A mí el médico que más me ha gustado a lo largo de la historia del cine es Chibago. No hay buen médico que no sea filósofo, ¿no? Desde que pisé la Facultad de Medicina, me di cuenta de que había pisado en una cosa muy importante. Hay algo que es común, tanto al comienzo como al final, y es que es la profesión más bonita del mundo. Es fácil imaginar a un hombre prehistórico caído en el suelo, presa del sufrimiento y demandando auxilio. Otro hombre acudiría en su ayuda, posiblemente para darle poco más que consuelo, o lamer sus heridas, como había visto hacer a otros animales. Un individuo socorriendo a otro que tiene problemas de salud es el origen del médico. Con el paso del tiempo, la medicina ha ido regulándose de manera férrea y se ha convertido en una profesión de prestigio, porque en su larga historia jamás ha dejado de atender al hombre enfermo y se ha esforzado por hermanarse con la ciencia, la investigación y la tecnología. Cuando alguien pierde la salud, posiblemente pierde lo que más aprecia y ve en el médico una puerta a la esperanza. En todo este recorrido, los médicos han ganado y perdido cosas, pero algunos aspectos permanecen inalterables como pilar fundamental para practicar con dignidad la profesión médica. Un conjunto de virtudes, o como diría el filósofo escocés McIntyre, de bienes internos inherentes a la profesión y que tienen que estar presentes para que la magia se produzca. Solo somos enanos a hombros de gigantes que han dejado las huellas de unas virtudes, valores y bienes que marcan el camino para que el joven aprendiz de mago se convierta en un buen médico. El médico tiene que reconocer que no es poseedor del conocimiento, sino heredero. Solo trabajando se enseña a trabajar. Como decía Cisneros, para el ejemplo, es el mejor predicador. Lo primero que se necesita para ser médico es tener un plan. Un objetivo que con paciencia y constancia pueda conseguirse. El médico se hace y tiene que seguir construyéndose durante toda su vida. Santiago Ramón y Cajal es un ejemplo de genialidad, pero también de tenacidad y perseverancia. Solo así se explica que con unos medios tan limitados fuera capaz de descubrir los mecanismos básicos de funcionamiento del sistema nervioso. Gracias a este descubrimiento se le concede el Premio Nobel de Medicina en 1906. En palabras de la INE Entralgo, por su obra personal, por la escuela que en torno a sí supo crear y por su influencia indirecta sobre la vida científica de su país, la deuda de los españoles con Ramón y Cajal es literalmente impagable. Yo creo que Santiago Ramón y Cajal lo más relevante para mí fue su capacidad innovadora, su imaginación. Yo creo que él imagina la neurona de una manera determinada y luego la confirma en el laboratorio y muy especialmente su voluntad. Con la valentía que tuvo, que me parece fundamental, para ir siendo un desconocido y solo sabiendo francés a un congreso europeo y siendo muy joven. Y que a mí me parece que hay personajes que pueden ser modélicos no solo en su obra, sino en cómo han confeccionado esa obra también. Para mí Santiago Ramón y Cajal es un ejemplo, un ejemplo de condición humana, de tenacidad, de coraje, de visión de futuro. Yo creo que son tres criterios fundamentales para que alguien sin medios, solo con su capacidad intelectual, su voluntad de estudio y su imaginación hacen posible el revolucionar la neurociencia como él hizo. No solo produjo investigación, produjo conocimiento científico, produjo medicina, sino que produjo pensamiento, produjo voluntad, produjo muchísimas cosas. Me parece que debía de conocerse mucho, bueno, ya hay muchas obras sobre él, pero, por ejemplo, lo importante que fue que estuviera de barbero, ¿no? Pues que, bueno, y cómo dibujaba. Y el hombre pues se tuvo que hacer hasta unas lentes para poder mirar, ¿no? Entonces, claro, eso es la voluntad también de una generación. Para cualquiera que se vaya acercando al campo de la medicina, mirar esos personajes es estimulante y por lo tanto sutil. Juan Negrín fue la persona que abrió para mí fronteras entonces prácticamente desconocidas, es decir, la frontera del mundo de la ciencia, del mundo de la biología. Para formarse como médico y acercarse a la excelencia profesional es necesario realizar esfuerzos y sacrificios que solo darán frutos a largo plazo. Juan Negrín cultivó ambas virtudes en la práctica de la medicina antes de que su figura como médico fuera eclipsada por la de político. Su brillante trayectoria académica hizo que Ramón y Cajal captase su enorme potencial como investigador, por lo que le ofreció la dirección del primer laboratorio de fisiología de España. Desde allí pudo ampliar su conocimiento científico con independencia del contexto social que le tocó vivir, pero sin abandonar un camino plagado de sacrificios que le acompañó durante toda su trayectoria como médico. Negrín sigue siendo un referente desde el punto de vista de la fisiología humana que luego quedó un tanto enterrado por su comienzo social y político y por las circunstancias de la historia. Yo creo que también se entregó a la política con un afán de generosidad para intentar ayudar a aquello. Si quieres una vida fácil, si no estás dispuesto a dar nada más de lo que te pidan, creo que no es el camino. Es una vocación, evidentemente, no del sacerdocio, pero muy cercano. Una vez escuché una charla que decía un doctor que le había dicho a su mujer es que no estoy casado con un hombre, solo con un médico. Y al final parece que sí, que es muy difícil separar esos dos planos, de la vida personal y la medicina. Un médico tiene que estar dispuesto siempre y a ir inmediatamente. Yo creo que eso es muy duro y eso es muy difícil. Tus padres, tu pareja, siempre te están diciendo dedícame un tiempo a mí porque es que estás siempre hablando de la medicina. Y no tiene que haber reloj para un médico, tiene que ser distinto todo. Disponibilidad es lo que me parece que es lo que añade un plus a la ética que tiene que tener el médico como una persona absolutamente normal que todos debemos tener. Fueron las lecturas de las obras de Cajal las que me entusiasmaron de tal modo que me hicieron pensar que no podría hacer otra cosa en mi vida más que dedicarme a la investigación biológica. La curiosidad del médico es imprescindible tanto en la clínica para no dejar de preguntarse qué le sucede al paciente como en la búsqueda de soluciones a través de la investigación. Severo Ochoa alumno aventajado de Juan Negrín no entiende el ejercicio de la medicina sin investigar. Tras unos prometedores comienzos en varios países europeos finalmente se afinca en Estados Unidos donde consigue realizar notables aportaciones sobre el código genético y la síntesis del ácido ribonucleico lo que le llevó a la concesión del premio Nobel de Medicina en 1959. El afán por investigar es inherente a la profesión médica pero conlleva el inevitable problema de que el sujeto último de la investigación es el propio ser humano. Esto ha supuesto un continuo conflicto ético durante todo el siglo XX. Severo Ochoa incorpora en una etapa muy difícil de la ciencia española una gran renovación. Su ejemplo de marchar a Estados Unidos le salve a una vida científica importante, acoger a investigadores españoles allí. Ha generado una escuela de investigadores en un tiempo nuevo que es el tiempo de la patología molecular. Esa gente ya cuando volvían habían captado que en algunos ámbitos les habían enseñado a coser la investigación y la práctica clínica. La medicina se dio cuenta de que para obtener ciertos conocimientos hace falta hacer ciertos diseños experimentales que no están pensados para beneficiar al paciente. Yo creo que el ecuaje entre investigar y clínica que ahora está muy de moda tiene un histórico y es que siempre se pensó que el que hacía medicina clínica era para el bien del paciente en un concepto paternalista de la relación y que investigaran una cosa que no se podía hacer porque era contraria a la de ontología médica. Haga lo que haga con los enfermos para investigar lo que no puedo es dejar enfermos sin que reciban el mejor tratamiento posible. Esta es la novedad que ha introducido a la biótica de las últimas décadas. El médico que incluso se dedica a la investigación tiene que tener de vez en cuando contacto con los pacientes y el médico que tiene contacto con los pacientes de vez en cuando debería de encerrarse una semana o 15 días en un laboratorio. El médico debe buscar debe investigar naturalmente conocer los resultados de la investigación pero como instrumento para lograr su más auténtico fin que es el de solucionar los problemas de las personas. Puede decirse que la ciencia que está involucrada en el porvenir de la humanidad tendrá su máxima representación en el progreso de la medicina. La base de la vocación médica es la voluntad de ayudar al ser humano que ha perdido la salud. El enfermo espera además de cualificación técnica comprensión y sensibilidad. Gregorio Marañón fue un médico querido y admirado por muchas cosas pero muy especialmente por su humanidad. Antes de dedicarse a la endocrinología aprendió sobre enfermedades infecciosas. Muchas personas entre ellas su padre le pidieron que no atendiera a pacientes en epidemias como el tifus pero Marañón tenía la firme convicción de ayudar a los pacientes sin importarle ser contagiado. Preocupado por la atención integral del paciente nunca olvida la vida biográfica del enfermo lo que supone ir más allá de la mera biología del problema. Su obra sintetiza la ciencia y la vocación de servicio con un gran amor por la cultura aspecto que le dotaba de mayor capacidad de comprensión hacia el ser humano enfermo. Como él decía aquel que solo cree saber de medicina ni de medicina sabe incorpora la vida cultural la lectura el conocimiento en el arte en las letras en la literatura en la vida y lo traslada a la relación con el paciente. Es gente humanista es gente que toca muchos más palos sabe que para ser buen médico no basta solo con ser médico. Saber redirigir la mirada desde esa objetividad del diagnóstico médico hacia esa subjetividad de la persona que está viviendo esa situación. Quizá cuando pasas tú por el por el por el brete de ser paciente echas de menos por ejemplo que no te exploren o sea que es que yo en un montón en un montón de años que llevo ya de seguimiento realmente nunca me han explorado nunca me han tocado la tripa y tenía metástasis hepática nunca ahora se pide escáner se pide esto y yo creo que a los pacientes nos gusta que nos toquen. Inrumpe la tecnología de una manera tan sesgada que se está convirtiendo en tecnolatría. Qué bien la informática qué bien esa capacidad de almacenar de recoger pero qué difícil es escribir sin ver la cara sin estar viendo sin ver cuando nos has preguntado cómo le ha cambiado la cara. Yuri Cibago me parece que es un médico extraordinario tal y como yo entiendo que debe ser un médico que quiere y toca y está cerca de la gente y de sus pacientes y que no sé qué sería ahora un internista no sé lo que sería Cibago su especialidad cuál sería hoy pero es un hombre maravilloso y que quiere mucho a sus sepejantes y eso es lo que yo creo que fundamentalmente tiene que tener un médico que sea amable que te trate bien que te deje hablar y explicar lo que necesitas lo cual es bastante difícil necesitamos cultivar la empatía una empatía que no es padecer lo mismo que el enfermo desde el mismo punto de vista del enfermo no es la empatía del testigo acercarse poco a poco e ir ganando la interrelación la confianza es decir es que esto es un es un diálogo en último término el que tiene que tener el médico me parece con el paciente o sea ni ir como gran amigo desde el principio ni ir asustándole y yo quiero tener amigos médicos porque es bueno eso porque puedes hablar con ellos de cualquier tema de cualquier tema que no puedes hablar a lo mejor ni con tu mujer ni con tus hijos pero con un médico puedes hablarlo eso el contrapunto ahora del doctor House con ese famoso dilema que él plantea usted prefiere que le cure mientras le desprecio o que le coja la mano mientras usted se muere pues son dilemas falsos entonces yo lo que intento transmitir a los estudiantes de medicina y de enfermería porque es una cosa que afecta a todas las profesiones sanitarias ese tipo de actitud es que generalmente el médico que no es humano es malo oye también hay que preguntarle a un paciente que ha sentido cuando le han hecho un escáner una laparoscopia o le han hecho cualquier técnica invasiva porque tenemos una idea muy clara de lo que nosotros vemos en la placa o en el TAC o en la resonancia o en el Doppler pero yo creo que es muy importante entender qué es lo que ha sentido al que le ha hecho el Doppler en un hospital es un sitio donde vas a enseñar el culo que es así y te pone y usted pone y ya te sé por aquí por allá bueno pues bueno pues es decir eso que llamamos la imagen de uno pues viene un poco abajo con lo cual el trato debía de ser ahí suele ser pero debe ser muy exquisito la empatía el escuchar no pues es que es insustituible si no en algún momento pues a lo mejor muy futurible futurible nos estaríamos ganando ¿no? el que nos sustituyan máquinas algoritmos y toma de decisiones en función de esta historia el amor a nuestros enfermos el amor a nuestra ciencia que mejor podemos cultivar y la ilusión de que podemos perseverar y perseverando seguiremos mejorando la búsqueda de la excelencia ser capaz de sacar lo mejor de uno mismo debe guiar siempre al médico Carlos Jiménez Díaz cambió la medicina española precisamente por no dejar de buscar lo mejor para él y sus pacientes tras finalizar los estudios en España de la mano de Santiago Ramón y Cajal completa su formación en Alemania de donde regresa con el diseño de un nuevo modelo de asistencia que combinaría clínica laboratorio y docencia además de modernizar la medicina interna y de impulsar muchas especialidades Jiménez Díaz no dejó de insistir en la importancia de dar un trato exquisito a los pacientes bueno yo creo que Carlos Jiménez Díaz era el gran clínico don Gregorio Marañón era más humanista quizá y Jiménez Díaz era un internista un poco de la forma que lo entendemos en el momento actual yo creo que se recupera el concepto de profesional los nuevos profesionales del siglo XXI tendrán que recuperar la idea de que el paciente es el que da sentido a su quehacer creo que don Carlos Jiménez Díaz ha sido un innovador en la medicina española y que aportó entre otras cosas el desarrollo de las especialidades médicas no hay que irse como en los viejos tiempos se decía hay que irse a Estados Unidos ahora aquí estás al día de todo y creo que eso ha sido una carrera que se ha estudiado muy bien y con mucha competencia Jiménez Díaz tiene un mérito indiscutible y yo no he sido discípulo de él pero tiene un mérito que es que creó una verdadera escuela con además un sitio físico tuvo la habilidad de ir enviando médicos jóvenes especialmente brillantes a destinos muy escogidos hay mucha ciencia hay mucho trabajo hay mucho sacrificio de muchos compañeros de muchos otros profesionales que han dedicado su vida prácticamente su vida entera a que tú tengas ese conocimiento y estés en disposición de dar de hacer un servicio que es un servicio al ciudadano que no es algo que es estrictamente un negocio un lucro el médico es español tiene esas características es médico de aquí y de este tiempo el enfermo necesita un médico con independencia de su ideología posición social o raza el médico es médico de enfermos no de clientes esta afirmación tan evidente no siempre ha estado tan clara solo con el esfuerzo de muchos se ha logrado que hoy sea así José María Segovia de Arana médico internista contribuyó decisivamente a la modernización del sistema sanitario español y a la formación de los médicos a través del sistema MIR hasta mediados del siglo XX existían enormes desigualdades en la atención de los pacientes pero una serie de cambios provocaron una transformación estructural que garantizaron el acceso a la sanidad de todos los ciudadanos cuando se habla de la sanidad española como una de las mejores del mundo o que nuestros médicos o nuestros profesionales sanitarios tienen una formación de alto nivel se debe a que se ha realizado sobre un modelo que miraba hacia el horizonte que no era nunca cortoplacista y yo creo que ahí está la gran aportación de Segovia de Arana y de su equipo nos daba igual nos daba igual que fueran del régimen que no porque en cierto modo nosotros éramos hijos del seminario de hospitales y sabíamos que Segovia Arana era el ideólogo que había organizado el sistema MIR en España el MIR ha sido algo extraordinario además de estar en una carrera a practicar cuatro años y ahí te demuestra a ti mismo que tienes vocación y que además vas a tener que aprender yo creo que Segovia Arana es un poco el padre de alguna forma de todo un sistema de atención sanitaria de atención pública a mí me parece probablemente la figura más importante de la medicina del siglo XX Posiblemente si gente como José María Segovia no se hubiera alterado un sistema de formación de posgrado que creo que es el mejor que existe y que ojalá en otros posgrados pudiera copiarse o imitarse ¿no? Yo he tenido una idea de que el médico es un servidor público y por lo tanto donde sirva a público está bien Todo esto no lo pudo hacer solo tuvo a su alrededor personas muy capacitadas y que no solamente comprendieron sino que tuvo muchos que creyeron en él no solamente lo comprendieron sino lo creyeron e hicieron posible en la medida al llegar hasta aquí Si el paciente dice que la tortilla patatas está malísima pruébala y a veces dice joder pues es verdad no hay Dios que se la coma hay que probar la tortilla patatas A mediados de 1981 cinco pacientes diagnosticados de neumonía en California fueron el comienzo de una nueva pandemia el SIDA En cuestión de semanas los primeros casos de esta enfermedad estigmatizada y llena de prejuicios aparecieron en España En paralelo otro caso en un principio denominado genéricamente como neumonía atípica sacude a la sanidad española un envenenamiento masivo que afectó a más de 20.000 personas ocasionando la muerte a más de 1.000 pacientes Sin saber la forma de contagio y el mecanismo patógeno un grupo de médicos se encerró en el laboratorio rodeado de pacientes y en medio de un pánico social Uno de ellos fue Luis Buzón Su compromiso con el enfermo le convirtió en un referente en el descubrimiento del origen de la intoxicación que convulsionó a España el síndrome tóxico por aceite de colza desnaturalizado Luis Buzón es un profesional extraordinario todavía más es un una persona de bien un amigo un médico es un médico en el origen del término es un med mederis aquel que cura y que cuida porque medita porque sabe Un científico puede ponerse al servicio de la verdad pero un médico no puede ponerse solo al servicio de la verdad la búsqueda de la verdad en un médico tiene que ser siempre el instrumento para lograr su verdadero fin que es el de servir En aquella época dura del año 84 85 vivían más después del diagnóstico de sida que los equivalentes en San Francisco es decir nuestros pacientes vivían más incluso siendo probablemente de un nivel social cultural económico más bajo muchos adictos y yo creo que vivían más porque los cuidábamos cuidían y porque ellos se dejaban y participaban a pesar de ser toxicómanos que es lo que es lo que llama la atención y lo que te engancha más todavía caramba caramba y yo los había dejado ahí en la cuneta de comprender y transmitir la señal de que he comprendido es el arte de la entrevista médica los pacientes no tienen por qué saber muchas cosas muchos términos médicos y me da mucha roya cuando el médico dice cuatro cosas y ni siquiera se molesta en explicarlo me parece una falta de respeto el paciente tendría que ser como el dios cristiano uno y único lo grande lo magnífico lo grande síndrome los maestros importantes pero una persona a mí me lo dijo un profesor de cirugía que tengo mucho respeto también en Valladolid profesor Beltrán de Heredia este decía que cuando viene una persona que tenía un pequeño grano nos diéramos cuenta de que un grano es un gran problema y le decía yo a mis alumnos el otro día digo mira no hay mejor forma de tranquilizar a un paciente que cuando te vayas decirle y explicarle que está todo bajo control y esa analítica que le has pedido hace a las cuatro que no se preocupe que lo va a ver el doctor Fulanito que él también conoce y que está todo completamente controlado una de las cosas que más en este año que me han hecho crecer como persona no solo como médico no a pedir una analítica que hay que pedir o como escultar que eso evidentemente sino a intentar sacar una sonrisa la estenosis mitral que ahí me diagnosticó que luego resulta que no la tenía pero el interés que él tomó conmigo verme y volverme a ver y hacer eso quizá daba sensación de que aquello era algo serio y eso yo tenía entonces cinco o seis años pero eso se queda grabado me gustaría que mi hijo se pareciera mucho a Luis Buzón en el ejercicio de la medicina puesto que vivimos en pleno misterio luchando contra las fuerzas desconocidas placemos en lo posible de esclarecerlo concluida nuestra labor seremos olvidados como la semilla en el surco pero algo nos consolará el considerar que nuestros remotos descendientes nos deberán un poco de su dicha y que gracias a nuestro esfuerzo el mundo resultará algo más agradable e inteligible a mí me aportó más la experiencia de estar enfermo que la experiencia de atender a los enfermos los médicos nacemos y conforme vamos desarrollando nuestra actividad nos vamos reforzando yo nací para médico y y no nos cambiaría por nada y si vuelvo a nacer me vuelvo a hacer médico y me vuelvo a hacer internista la razón de ser médico es por el paciente y si el paciente te lo agradece pues ya está hecho creo que es la única profesión hoy por hoy en España que merece la pena yo creo que es la la profesión más hermosa la medicina puede ser una de las mejores experiencias de tu vida va más allá de una de una forma de ganarte la vida yo he vivido creo que con tal intensidad que he vivido como dos o tres veces vida de médico y creo que seguimos porque al final te gusta a uno que vaya a hacer medicina que naturalmente se prepare como ya ha sido enseguida pero que sepa de otra y si está un tanto alejada mejor ética pues y empatía serían los dos elementos clave para este nuevo tiempo y Gracias por ver el video.